que tal buenas noches tengan todos aquellos que nos están acompañando en esta ocasión en este palomazo los palomazos como saben un programa que en la primera temporada no 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 creen que terminamos en el episodio veinte veinticuatro ocho o como temporadas de la bbc en el episodio cuatro seis vamos casi a los ciento cincuenta episodios de la primera temporada de los palomazos que es la sección en la cual hablamos nosotros con especialistas acerca de distintos temas relacionados con narrativa con cine con literatura etcétera y esta noche me da un increíble gusto y es un auténtico placer finalmente poder platicar con el gran silvestre lópez portillo ustedes lo conocen lo han visto seguramente en todos los medios y lo van a ver ahora a continuación silvestre qué gustazo cómo estás carnal miran qué gusto no sabes qué placer estoy soy soy tu fan way déjame decirlo y realmente cómo mueves cómo te has movido cómo has hecho una trayectoria tu espacio todo de veras de veras es un gustazo platicar contigo siempre nombre este me haces que me apene y sobre todo porque yo soy de los que te piden este me acuerdo cuando me atrevía a invitarte al cinefil cine files ese bonito dosier y aparte pidiendo trabajo y diciendo es que no tengo para pagar más bien más pena me da este estar este con ustedes pero en serio muchas gracias por aceptar la invitación eh al revés siempre es un gustazo güey de veras de veras además todos todos güey hemos pasado ahí todos hemos picado piedra todos están y sigo pensado que a final de vuelta después de tantos y de tantos años yo creo que también es importante esto de echar también la mano de algún de a uno de otro de cuatro de todo entonces no hombre platicamos de lo que tú quieras y a la hora que quieras y como se ve yo feliz perfecto no te lo agradezco mucho y bueno este bueno vamos a hablar y precisamente sobre algo que tú tienes un chorro de experiencia vamos a hablar de cómo armar figuras de lego no no perdón eso es un otro programa no es esto es esto es este sí sí me he pasado un buen rato como hobby como terapia o lo que sea y curiosamente bueno es armable a final de cuentas pero el título que le pusimos este que le puse a este programa en particular tiene que ver precisamente con el cine pues en otros medios no la presencia que tiene ahora sí que las artes cinematográficas en otros sectores y precisamente aprovechando la gran experiencia que tú tienes para darle una semblanza a los compañeros que tal vez nos estén viendo en otros sectores de repente tenemos muchos visitantes de Uzbekistán aunque usted no lo crea este de Ucrania y de esos lugares no sé por qué nos están viendo seguramente de ruido de compañía pero tú tienes experiencia trabajando en distintos medios desde radiofónicos televisión desde luego en en distintos medios actualmente un canal que vamos a recomendar más a detalle pero precisamente que es en youtube para que vean ustedes la diversidad del contenido platícanos un poco sobre tu experiencia tú empezaste en esto del en este caso en el manejo de la crítica de cine pero empezaste en escrito cómo ha sido el trabajo que has tenido en ahora sí que en las distintas ventanas llamémosle de esta manera para hablar del cine mira si yo sé primero es muy curioso yo mi primera chamba a nivel de cine fue en un videocentro acomodando películas de chavito pero en la crítica de cine empecé fíjate que lo más curioso que empecé más haciéndolo en radio o sea mi primer acercamiento fue a nivel profesional cantando alguna serie de comentarios cuando entré a la universidad en el 91 ya teníamos la primera estación de radio de la universidad de las de la ULAP la universidad de las américas puebla de donde soy egresado y ahí empecé en radio y también empecé en la parte escrita o sea me empecé a hacer digo en aquel momento había internet entonces empezaba yo escribir mis cosas ahora sí que literalmente las las hacía las guardaba y las tenía pero digo para no aburrirlos de todo lo lo que he hecho te puedo platicar que han habido ciertos retos en la parte escrita ahí te va en la parte escrita y bueno nada más porque eres cuate pero en la parte escrita tuve la oportunidad de escribir en tv y novelas anda la osa claro ok entonces era era una situación muy curiosa porque yo era el crítico de cine más comercial si lo quieres ver así en ese sentido me tocó como dos años me invitó el queridísimo chucho gallegos que dirigía tv novelas en aquella época me dijo ahora le vente escribir la la sección de cine y de repente decía yo wey estoy en tv novelas y todo el mundo me decía que estás haciendo tv novelas wey pues imagínate llegaba yo a las distribuidoras no y yo venía también de pues de tratar de ser más cine intelectual cine de habla y de repente dije no wey va y a la par de eso imagínate que yo era el crítico de cine más leído porque tv novelas tiene obviamente más era medio más de medio millón de ejemplares a la semana era un monstruo era una cosa enorme dónde viene el show de lo que de lo que platicas el primer reto es imagínate que estaba yo escribiendo en ese momento en tv novelas y a la par estaba yo también estaba tratando estaba empezando a colaborar con algunos otros espacios de radio entonces cuando tú tienes la misma película vamos a poner un ejemplo que de repente era me tocó una de las más fuertes fue la pasión de cristo cuando salió la pasión de cristo de mel gibson me tocó estar en los ángeles cubriendo los óscares y entonces yo fui a la primera a la función de la pasión de cristo y al día siguiente tuve que hacer el reportaje para abram sabludowsky en radio entonces hacía todo y entonces enlazaba con abram sabludowsky que abram era otro monstruo maravilloso entonces tenías que ser conciso te ibas por un poco por la emoción pero siempre se iba más por el análisis y porque abram sabe de cine y entonces era qué pasó con la fotografía y mel gibson sí cómo dirige y por eso pero de repente tienes que tuve que escribir de la pasión entre novelas y en ese momento tienes que cambiar el suite y es señora bonita no casi casi y es que vas por la emoción y no 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 sabe usted cómo berrié cómo lloré o cómo sufrí o es o sea tratas de hacer un poco el sentido más comercial no podía yo estar escribiendo mi novelas de la narrativa el efecto kuleshev lo que es este este montaje narrativo de tal no 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 tienes que irte un poco más un lenguaje mucho más coloquial más hablarlo como de café más hablar por ahí entonces ese era un poco los cambios de switch que generalmente suceden y eso es una de las cosas que vas que va pasando cuando vas escribiendo y de repente lo más cañón del asunto es que de repente cuando tienes que escribir en dos medios o hacer radio en dos medios diferentes diferentes literalmente de todo aunque sean en la misma en dos programas aunque sea en la misma estación híjole este cambio de switch tiene que ser muy hábil tienes casi casi que hacer una doble una doble chamba no es lo mismo te digo ya estaba yo después en radio en la misma estación de radio estaba el mismo abram sabros que por ejemplo con el mismo chucho gallegos y era diferente ir a un programa de espectáculos donde te piden y cuántas palomitas le das o estrellitas claro o cuántos este palo este arriba deditos arriba deditos abajo o sea que son esas mamás que salían antes y y luego ibas en la tarde con abram sabrosky te decía y cómo es la iluminación y qué montaje maneja fulano del tal y tú pues el montaje fulano o sea entonces tenías que cambiar eso es lo que a mí me ha pasado que ha sido una locura y de repente por ejemplo cuando tuve cuando colaboró dijo colabore hace muchísimos años en cinemanía cine premier en estas revistas luego al principio te dejaban mucho más en la parte del análisis y te clavabas en la textura no después tuve oportunidad de generar la revista de cinépolis y entonces ahí armábamos un poco más comentarios de trivias de cosas que obviamente pasaron alrededor de la película y de repente por ejemplo las últimas fechas los últimos festivales de canes que me invitaron mi adorado y querido y maestro luís tovar a colaborar en la jornada pues los textos son diferentes como escribes la jornada y luís obviamente te da una libertad estupenda y tuve la oportunidad lo que pasa es de que ahí si tuve caí en blandito porque lo que más me pedí me pedía el día era una parte de crónica junto con entrevistas entonces entonces obviamente ya 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 ayudaba mucho pero eso es obviamente un poco el cómo vas cambiando de cachucha de cachucha y de cachucha no y y y luego lo que es muy curioso es que a lo mejor también te toca que por ejemplo nada más cambias la cachucha de escribo de tele y de y de audio aunque la crítica siga siendo la misma ok el primer ejemplo que te dije a mí me pasaba es tenía que hacer diferentes críticas para diferentes espacios pero por ejemplo si yo estoy trabajando contigo y vamos a hablar no tengo idea de la película de guy richie que tuve la oportunidad de verla ayer la 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 esta the wrath of men la justicia implacable vamos a poner una cosa entonces yo puedo platicar llego contigo y platico contigo de justicia implacable como una película de esto que tiene el estilo de richie y bla 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 entonces después voy a escribir o sea y esto lo hacemos en casi casi lo que es tele digamos no y tengo que sentarme a escribir para algún medio y escribo la misma crítica un poco diferente pero es mi misma opinión la voy poniendo y escribo la misma crítica y de repente me habla mañana no tengo idea me habla ernesto 10 martínez vamos a ponerle al querido ernesto que es cuarte tuyo y esto aprovechando toda la banda conoce al viejo adorado de ernesto y a lo mejor en esto tiene un programa de radio y me es tu opinión de la película de de justicia implacable y le voy a decir la misma opinión y le dices la misma opinión porque obviamente los tres espacios como que funciona sería diferente te digo das no es la opinión sino el estilo va variando si fuera con ventaneando tv y novelas y la jornada y habrá ahí es es un poco como me ha tocado un poco vivir ahorita o a lo largo de todos estos que ya con casi 20 años exacto que que precisamente es algo que es muy interesante y es algo que yo he mencionado este en algunos otros programas de hecho con los amigos de cinema tempo hace tiempo grabamos este con voy a decir sus nombres en twitter precisamente porque son son gente infame que no sabe de cine o de medios este como el buen dani danizadia y desde luego mezclilla guarra este el buen eric estrada donde estuvimos hablando precisamente acerca de de podcasting y uno de los comentarios que yo mencionaba porque yo empecé uy si vamos no es para comparar carreras desde luego yo tengo muchísimo menos yo no tengo carrera yo creo que son este carrera como de ir al baño nada más pero dentro del comentario cinematográfico este bueno yo estuve publicando textos en el guanajuato y yo llegué muy pronto a lo del podcasting que fue con de lo que más me gusta a mí pero por ejemplo hay diferencias precisamente con el manejo de medio y lo mencionó por esto este programa que estamos grabando en este preciso momento es una charla es si está un formato de vídeo es va a estar un formato de audio descargable que es como yo le digo mañana porque es precisamente eso es una versión en audio sobre algo que estuvimos viendo los que nos estuvieron acompañando en twitch que ahorita tenemos unas cuantas personas viéndonos y recuerden pueden dejarnos sus comentarios los cuales se van a ver reflejados aquí en la parte de abajo en las barritas blancas si son pertinentes los mencionaré precisamente durante el show este la cuestión es que puedes escuchar tal vez en este caso lo mismo que estaba presentado en vídeo pero son medios distintos por ejemplo para la creación de un podcast yo trabajo muchísimo el guión de una manera radicalmente distinto aunque esto efectivamente tiene un guión tiene una escaleta tiene una preparación tenemos este secciones de shameless plug pero precisamente el tipo de medio en el cual te estás enfocando necesita este tipo de adecuación del cual tú estás mencionando no es únicamente el tipo de público al que vas sino que también es precisamente el medio pasa muchísimo que muchos es que hago podcast y tu podcast es el programa de radio en versión descargable y tú lo ves y dices es un programa de radio o sea no es información autocontenida es el comentario es la sección y ahorita tú diste precisamente un caso que me gustaría bueno un ejemplo sobre el que me gustaría que desarrolláramos más que es precisamente donde tal vez nos ponemos en el lado que le pasa a las personas a los directores y a los artistas cuando están promocionando su película y saben que van a recibir prácticamente las mismas preguntas de 20 medios a veces así todas seguidas y en este caso es pasó ahorita y nuestra querida Fernanda Solorza no lo mencionaba en twitter hace algunos días oye porque soy crítico de cine y me vas a llamar para que hablen tu programa acerca de los óscares o sea tengan tantita precaución de que no me llamen al cinco para el ratito o sea tampoco es como que uno esté esperando y porque aparte es como que el tema de modo en este caso los óscares y sabes que si accedes que también desde luego este son oportunidades networking lo que tú quieras presencia final de cuentas la que uno puede prestar pero de repente es tú ya te pones en los en los zapatos en este caso del director tú como crítico como comentarista cinematográfico como divulgador cinematográfico y de repente es ok qué cosas podemos variar según el medio en el cual nos estamos enfocando y ya nos diste algunos ejemplos pero podrías hablarnos precisamente sobre las diferencias de cuando estemos hablando en un medio visual y en radio tal vez por enfocarnos tal vez en dos cuáles son los detalles que tú tienes a consideración precisamente para hablar sobre el discurso en este caso de una película o de un evento cuando está haciendo la cobertura y qué es lo que tú no tanto tal vez por la línea editorial sino lo que tú consideras más pertinente como enfoque en cada uno de estos medios mira acá te voy a poner un caso que yo que creo que a lo mejor va a ser algo este curioso y a lo mejor nos avientan jitomates pero ahí te va yo lo veo por ejemplo en la parte por ejemplo cuando cuando alguien los comentaristas deportivos ok pues por ejemplo a mí me llama mucho la atención que yo de repente estoy viendo la televisión un partido de fútbol yo no soy fan de fútbol pero vamos a poner un encuentro estamos viendo un mundial o lo que tú quieras y de repente la gente que está viendo la televisión y los que están comentando ok de repente la gente que está comentando la televisión está diciendo bueno aquí va y el golpe y el giro ahora así que el balón va por la derecha corre por la derecha corre demasiado rápido ya lo están cubriendo de repente ya llegó a la esquina en la esquina ya pateó y a ver quién lo bien cabecieron en el centro el portero salió haz de cuenta exactamente como lo estamos o sea el portero salió digo ok ahora está despejando va por el lado derecho tiene obviamente a dan en el otro lado está viviando ahora porque al centro la habla y tú dices a huevo lo estoy viendo o sea lo estoy viendo ok bueno y cuando de repente dices voy a poner el mismo partido en el radio lo curioso es de que los de radio garantice y lo pateó por la izquierda se apó por la izquierda y falló entonces a ver güey como que estamos porque no lo cambiamos o sea los descriptivos tienen que ser en el medio radiofónico que no tengo la parte visual y los de y los de visuales obviamente tienes la oportunidad si yo estoy viendo y entiendo que puede ser que las digo estás planchando la ropa porque hay días en donde uno le toca la planchada la lavada y todo el rollo y dejas la tele prendida y te gusta oírlo pero al final de cuentas es un medio visual bueno esa diferencia también me pasa obviamente con la parte de las películas cuando tú de repente dices no hay mayor reto que cómo le dices a la gente de radio cómo le explicas la edición de oliver stone no o sea a ver o sea o la misma del de guy richie no o sea y entonces ahí es en donde empiezas a usar las maravillosas frases es que la edición de guy richie es una edición rapidísima y vertiginosa ok cada quien se lleva esa idea de de vertiginosa me explico o sea o de rapidísima y entonces este y tú digo ni modo que agarres a la y a la gente rádica es que guy richie de repente te avienta una toma en la cara o sea y luego otra toma en los pies si vas a hacer una persecución es una toma en la cara una en los pies luego esto luego el otro luego baja luego sube luego otro otro y entonces a lo mejor te va a hacer raga pero lo tienes que a veces describir en la parte radio y eso también a veces me apuntes lo he oído que sucede en la parte de los podcast todo mundo te dice pues de repente la edición es vertiginosa no o tenemos un montaje o como de tal forma o o de repente empiezas a hacer términos y dices a ver güey no lo estoy viendo no lo conozco esto es radio voy en mi coche te oigo para esto y a lo mejor yo ni siquiera soy experto porque no me explicas los términos y yo uso los medios audio yo creo que la parte de audio debería de ser mucho más didáctica no no digo for dummies pero sí didáctica aunque lo oigan expertos pero sí un poco más didáctica un poco más explicativa te da la oportunidad de extenderte no te están presionando el corte comercial cuando tienes estos podcast y de todo rollo y a veces obviamente funciona y puede ayudar y a orientar un poco más la película y también es un mayor reto ok cuando lo estás haciendo en youtube y tú sabes que lo vas a post producir por ejemplo y tú y yo estamos platicando y hablamos de la edición de guy richie wey o sea de repente decimos wey y como lo están viendo ustedes en este momento no por decir una situación en la película que tú quieras y les pones lo que toco le pones lo que tú quieras y vamos a hacer la crítica de aladino que fue lo que más extrañaste en alarino pues que no se dio girl richie porque no hay las persecuciones porque no están los intercursos porque no salieron los créditos pero la edición de guy richie esta edición rap de vertiginosa como la que ustedes están viendo como la que estamos poniendo a continuación por ejemplo y nos podemos poner un ejemplo y quedarnos describiendo el ejemplo con la gente que nos está viendo ok y nosotros pasamos a una digamos que un segundo plano el medio principal es la el visual y creo que uno se tiene que quedar en la parte descriptiva cuando yo hago las críticas en el canal en mi canal el reto es obviamente también decir a ver bueno cómo explicas las cosas cómo analizas las cosas y obviamente que es lo que y después a la hora de post producir cómo las vas a ilustrar no o a veces al revés y es un juego yo creo que esas son de las partes que son complicadas interesantes difíciles que también muy poca gente yo yo creo como tú este y como varios por ahí le dedican esos dos minutos más para ilustrar a lo visual y acompañarlo con el audio me explico estoy de acuerdo contigo de repente todo mundo hace programas de radio de cine y qué pasa en el programa de radio es platicar tú y yo pero cuántas veces de repente dicen bueno y vamos a cómo platicamos del nuevo tráiler de los vengadores en radio dices tú puta madre de veras vale la pena que lo hagamos o sea o nada más decimos güey salió el nuevo tráiler de los vengadores véanlo a ver qué pasa oye algo te llamó la atención pues me llamó la atención tal escena yo o descubres tal cosa cosas que puedan llamar la atención para que la gente obviamente vaya y vea y se va a ir se va a salir de tu programa de radio o lo va a hacer inmediato en una segunda pantalla en el teléfono en lo que tú estás hablando pero en lo que pero a mí me ha tocado ver qué y qué tal qué pasa en el qué pasa en el nuevo tráiler de venom mi querido dan y tú dices puta güey en radio porque una cosa que yo aprendí es de que todos podemos poner cara de pendejo güey pero cómo pones voz de pendejo no hay me explico o sea no existe entonces estás en el audio y tú estás cómo pones voz así o sea la cara de puta ya me tiene un problema pero en radio no puedes poner voz de bruto o sea me explico de chingo y o sea y en la calle que ahí es interesante porque hay una descripción que creo que lo utilizó gran morrison escritor de cómics y que actualmente ha incursionado le do decentemente en televisión creador de la serie de happy y actualmente estado trabajando en new world order para este peacock este no brave new world perdón este y él mencionaba algo que yo se le he robado en algunas ocasiones este y que tiene que ver directamente con lo que mencionas y la frase es que no encuentro palabras para describir este momento por lo cual lo haré con baile interpretativo y dices claro o sea también hay medios que son precisamente adecuados para esto y hay dos casos muy particulares uno en el cual este es algo que se utiliza por ejemplo en medios netflix lo ha logrado implementar muy bien y que precisamente es otro otro de los casos que yo de repente cito mucho las descripciones auditivas que tienen para débiles visuales y que empezaron con la serie de daredevil en la primera temporada en el cual tienes tal cual la descripción de que sobre un horizonte negro la silueta de la espalda de un hombre es bañada con rojo mientras que líquido denota los edificios de una ciudad dices yo lo estoy viendo en animación que es precisamente lo que tú mencionabas pero efectivamente esto es para débiles visuales para para ciegos para personas que no lo pueden ver que les estás brindando esa opción y que precisamente en este caso sería tal vez el símil claro podemos hablar sin ningún problema sobre el tráiler de venom este there will be carnage y desde luego podemos decir lo que nos gustó que son salidas que pueden ser fáciles que también la gente las busca o sea tampoco hay hay que demeritarlas porque tal vez es quiero que me digas tu opinión no quiero que me hagas un análisis o sea para eso voy a buscarlo con otro autor o en otro momento quiero tal vez algo más rápido y que curiosamente personas y aquí van van pedradas para los cuates del gremio para los que le caigan que cuando hacen video ensayos porque hace algún tiempo se pusieron muy de moda los video ensayos y todo mundo y su abuelita hacen video ensayos de cine porque también sabemos que es lo más fácil de comentar claro este fácil de comentar no necesariamente de analizar o de criticar pero sin embargo había y gente que son realizadores este que yo veía sus video ensayos y literalmente es un ensayo en texto en el cual silvestre te voy a hablar acerca del preciosismo visual y del lirismo que tiene la imagen a través de los contraluces propios que son explícitos durante el dramatismo de la presencia en el momento de la muerte del ser humano y fue de no jodas eso es un ensayo muy poético lo estás leyendo como ensayo yo prefiero por ejemplo como lo que estamos teniendo en este momento que son una conversación un discurso en el cual no se siente tan planeado pero si hay una preparación y de entrada no quiero que me lo leas coño no quiero que me lo leas aparte con ese tonito perdón pero bien mamerto en el cual te estás dando una sobre importancia que no tienes por tratar de elevar algo donde no me estás diciendo nada entonces volvemos al punto en el cual en este caso es el texto tal vez al vídeo estás tratando de adaptar algo sin entender que tienes otras herramientas y luego nos vamos al extremo donde te dejo una toma durante cinco minutos en la que no pasa nada y gano premios este en 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 festivales europeos pero eso ya es otra historia no caramba pero bueno pero 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 otra vez el chiste es entender obviamente en el medio en el que estás o sea ok y si tienes la ventaja como lo estás haciendo tú ahorita ok esta pandemia nos 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 enseñó y lo platicamos un poquito antes de entrar nos enseñó que o sea cualquiera se puede conectar a zoom pero no cualquiera puede hacer lo que estás haciendo o sea dobletear pantallas poner estas plecas hacerlo un ton profesional visualmente más atractivo producir en este momento que juegas con los cámaras no se me explico eso es llevar y saber que en el medio en el que estás me explico y si estuviéramos en televisión pues tienes todo un equipo más cinco cámaras o tres cámaras en donde tú te dedicas generalmente nada más a saber cuál es mi cámara y está platicando y le dejas la chamba a alguien más y entonces tú sabes que alguien más va a poner el tráiler tú sabes que todo y te tienes que coordinar y ese es como vas a ser y puedes estar hablando de la misma película ok y tienes que adecuarla a los medios y si fuéramos y si lo vamos a escribir no puedes decir vamos a escribir sobre sobre el tráiler de beno no les vas a describir a todo el tráiler a menos de que de a eso quieras hacer y pones escena uno tal pasó esto sale primero beno y lo describes un poco como esta parte de yo creo que es importante saber en qué medio estamos a qué medio a qué público obviamente le estás dirigiendo y obviamente adecuar tú tu comentario tu crítica tu análisis tu ensayo tu lo que tú quieras en ese medio ahí en sea o sea yo leo al maestro a yala blanco y tú lo lees y es una delicia leerlo porque además sabes que lo vas a tener que leer 100 veces no o sea los 50 o 20 o sea no o sea dices güey de a ver cómo pero ese texto en radio es difícil o sea no no es imposible o sea es imposible en ese sentido que dice cómo le regreso que dijo ya no me quedé en la idea primero o sea y así ocurre muchas veces pero cuando tú estás platicando con el maestro y te empieza a explicar güey dices güey denle una hora güey o sea esto se te enamora y vas y dices a ver qué fluya el maestro y se avienta este obviamente toda una una masterclass con cada texto que que hace exacto no lo alcanzo a ver mucho pero tú lo puedes de hecho sí y ahí me vas a tachar de hereje y bueno lo he dicho públicamente a mí no me gusta no me gusta cómo escribe yala blanco soy fan de sus clases soy fan de sus entrevistas soy fan de sus charlas en texto no me gusta pero bueno soy otra escuela y sólo para para los que tal vez no sean no estén familiarizados el texto de publicado en confabulario del universal nos habla de nomadland desarmante opus 3 y archipremiado de la china beijing en nueva york formada y arraigada de 38 años chloe sao tras la añoranza suks canciones que mis hermanos me enseñaron 16 y el western contemporáneo de rider 17 con guión suyo basado en el libro de exploración no ficcional nomadland sobreviviendo en américa en el siglo 21 y de jessica burdel león de oro en venecia 20 y premio del público en toronto 20 la estoica y armérica mujer de mediana edad con estéticos cabellos cortos fern francés mcdormand perpetuando su femirredicente dumbre y lo pronuncia terriblemente como todo de tres anuncios por un crimen ha perdido sus trabajos administrativos y como una estructura raíz del cierre de una mina de vulcánica de empire nevada ha presenciado la extinción de excomunidad ha perdido a su marido víctima de un mal incurable ha vendido sus pertenencias valiosas ha comprado una camper o casa rodante ya ha tomado la carretera para convertirse en nómada moderna de un desierto a otro y ahora pernocte en la carretera o en estacionamiento para furgonetas con otros diseminados miembros de su tribu innombrable subsiste gracias a infinitos empleados temporales como empacador en amazon o ayudante de cocina o recolectora de remolacha por el territorio nacional establece relaciones solidarias con quien se tope se encuentra con su amiga y saben que no le voy a seguir porque me iba a esperar hasta la primera coma perdón hasta el primer punto pero el primer punto es todo este párrafo o sea son partes de las cosas lo primero que estuve leyendo y yo sé que es algo personal o sea allá la me viene y me da de cachetadas no lo hace porque es todo un caballero y un gran maestro pero la cuestión es que en lo que usualmente podrían ser tres párrafos de otra persona de mí mismo vamos a echarme piedra a mí cuando esté haciendo una crítica de la misma película el cuate no me está diciendo absolutamente nada pero me está construyendo un discurso sobre los personajes que puede ser fabuloso que es este precisamente todo su estilo que logra desarrollar pero que a mí en lo personal no me aporta nada y ojo porque también intencionalmente las fechas de las películas no las mencioné como fecha sino como los números como vienen del texto precisamente para resaltar si fue intencional no crean que fue rosazo tal cual precisamente para resaltar que tiene que haber un papel de adaptación para los distintos medios esto que estuve leyendo ahorita este silvestre yo sé que yo no tengo la mejor voz pero si yo fuera la mejor voz la mejor narrativa no funciona en audio como tú bien mencionabas sí sí te digo esas son esas son de las cosas que uno tiene que empezar a agarrar y cuando hemos producido y cuando has producido para tele para radio para este en en online y todo y cuando te has entrado a escribir pues obviamente sabes lo que decíamos al inicio tienes que cambiar un poco el chip tienes que saber a quién le estás describiendo quiénes tienes que saber incluso los mismos tiempos es impresionante cuando no se te ha pasado pero a mí de repente yo después de trabajar 15 años con con carlos loret por ejemplo y de repente carlos me decía güey tienes un bloque entero güey y yo le decía güey es que solo traigo una película acá no güey tienes un bloque entero son 20 minutos tú no man si la película es transforma es 27 no dices güey con qué lo lleno cuentas cada pixel no cada corte de michael bay exactamente entonces y de repente te dicen o sea y te va variando el espacio porque de repente dicen oye traigo cinco estrenos pues tengo dos minutos güey no entonces allí tienes que cambiar de hacer le dices órale güey entonces me dice puede cinco en dos minutos o las mejores dos y va a ver pues vamos a intentarlo entonces te tienes que poner ágil y tienes obviamente que adaptarte y hacerlo por ejemplo en radio de volada papá papá y como en cualquier medio o sea cuando tienes mucho que decir un minuto o sea cuando tienes mucho que decir una hora es un minuto y cuando no tienes nada que decir un minuto es una hora es es así de fácil no en radio cuando y yo me acuerdo una 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 gran frase por ahí que me que me dijeron en donde güey a la hora de escribir que qué difícil puede ser escribir güey describir es muy sencillo nada más te tienes que sentar en frente de un ojo en blanco y sudar sangre cabrón no güey o sea qué chingados tampoco no puedo o sea no puedes güey o sea hazlo no dices tú güey y y de repente también viene un reto cuando te dicen en esos medios no te dicen no es lo mismo que te tienes dos cuartillas para escribir sobre nomadland a tienes media cuartilla para escribir sobre nomadland no y tú dices tú por dónde me voy por la dirección por la foto por esto por el otro hago un resumen la actuación este el contexto el primer acto o segundo acto el tercer acto digo por dónde le puedo o sea y eso te lleva también a hacerlo entonces no es sólo hacerlo en radio sino cuánto espacio tienes para decir lo que tienes que decir me explicó qué cantidad de cosas tienes que decir y es importantísimo y creo ahí sí también debo de hacer muy honesto yo no soy muy de podcast debo de aceptar porque me he acostumbrado de repente yo soy muy fan del radio cuando yo vivía en la ciudad de méxico oía radio todo el tiempo entonces no fui de podcast sino yo ya las noticias o le cambiaba y lo que tú quieras y de repente ahora que estoy en provincia lo más interesante es de que ya de ir de tu casa a la universidad hago tres minutos entonces anteriormente cuando yo llevaba a mis hijos a la escuela hacían un playlist web no para ver o sea para oír todo y ahora se pelean por la canción que los van o sea que van a oír obviamente me explicó entonces se me complica ya no tengo esos tiempos largos de tráfico de 40 minutos en donde de repente decía pues voy a oír tal a qué quiero llegar a que de repente también me pasaba que empecé a divagar mucho buscando podcast y buscando cosas por ahí oigo digo los oigo ustedes y realmente no sólo me entretienen sino realmente aprendo mucho pero de repente me dije a ver a qué yo ya conozco a los que están hablando de este lado voy a oír a gente españa gente argentina voy a buscar a ver quién más que están pensando en otros lados en inglaterra bla bla y de repente no sabes qué humo me aburría acá porque el trailer de venón lo hablamos en 45 minutos yo decía ya porque no tiene porque no tienes ninguna bronca con el tiempo o sea porque dices wey lo puede ser de media hora lo puede ser 15 minutos o lo puedes hacer de hora y media el podcast me explico de lo que se te pegue la regalada gana acá entonces de repente dice wey pues porque no vamos a platicar de la última peli o sea del último tráiler de venón te digo y de repente te sueltas y yo de repente si decía me caigo al mar ahora sí ya valió gol y de oír y oír y porque no es mi radio cuando menos te distrae tantito algo o lo que sea es muy interesante cómo puedes o cómo debemos debemos agarrar cada medio por sus cuernos y curiosamente ahorita que mencionaste eso por ejemplo yo disfruto mucho por ejemplo el podcast de empire que es mucho de cotorreo las entrevistas son muy buenas el medio obviamente está súper establecido no no podemos este mentir eso y ellos hacen precisamente análisis de trailers de marvel y si vamos tenemos el especial de 20 horas de insertar y literalmente la película de marvel pero es porque ellos por lo menos tienen una dinámica precisamente de divertimento pero entiendo y aquí en base a lo que mencionabas con base a en base en este tiene muchísimo que ver con el rollo de que también tenemos muchas herramientas narrativas en este caso para expresar tanto este en texto en vídeo en en audio pero de repente se nos olvide y o nos engolosinamos y se nos olvida la labor de un editor los que hemos trabajado como editores no sólo en medios audiovisuales y en medios escritos sabemos que efectivamente no son gratuitos o sea tanto cubrir cubrir fechas que hoy había un debate en film twitter al respecto o fue ayer ya no me acuerdo pero bueno pero precisamente con las duraciones y por ejemplo si podemos hablar 20 horas no tenemos límites tenemos toda la libertad creativa no significa que la debas de utilizar no es tu obligación rellenar dos horas hablando de cosas que son irrelevantes y algo que me lleva al siguiente tema que discutiríamos que sería ya prácticamente para llegar a la última parte ahí se nos está pasando de volada el tiempo pero precisamente tiene que ver con el manejo de la información ya vimos en distintos medios pero también con lo efímero que es esta información y concretamente con algunos casos en particular la película de la semana el reporte que damos precisamente para los estrenos del jueves o el viernes las personas quieren saber en uno en dos minutos qué película ver saben si es buena si no es buena y quieren la información de alguien que tenga una mayor certificación que lo que le van a preguntar de la taquilla qué película me recomiendas lo quieren quieren llegar a ellos ya ves tal vez un poquito más preparado prendo el radio lo escucho y usualmente son los segmentos que se manejaban así pero esa es información efímera eso no es exactamente el mismo tipo de tratamiento que tienes que dar porque es algo que a la siguiente semana es completamente irrelevante aunque alguien le interese a por ejemplo en el caso de la docencia o en el caso cuando estamos haciendo un análisis yo hablaba hace rato de los video ensayos llevo un podcast con un texto impresionante que estoy hablando de justice league de saca snyder que cuando que va a ser el texto definitivo ni tienen idea porque he leído no sé cuántos libros al respecto etcétera este no libros de cómics ni libros vaqueros pero precisamente porque es algo como para hablar a mayor contexto a decirles de me gustó o no la gente no vio ni media hora de esa película porque es el tema de moda y tengo que publicar algo porque ahorita todo mundo quiere hablar y saludos a amigos como los de suma f9 que si los menciono directamente en varias ocasiones porque hablaron de snyder cuando ellos hablan de puras películas aburridas y de cine de pobres como le decimos o sea no es el género que siempre tratan pero tenían que hablar de esa película porque clics ahora bien y es al punto que quiero llegar en el caso por ejemplo y tú que precisamente este impartes distintas materias y ahorita con el formato que estamos cambiando técnicamente estamos dando una masterclass con lo que estamos planteando en este momento este curiosamente esta es información que tal vez como docente como profesor también tenía ese factor efímero porque es lo que se impartía en la clase y ahorita no porque ya tenemos las clases que quedan grabadas o pueden quedar grabadas dependiendo en el esquema que se den y la información aunque tal vez no nos estemos dando cuenta tiene que tener una mejor o mayor preparación o por lo menos si ya tenemos esa preparación ser conscientes de que esto no es algo que se queda en una conversación de café esto es algo que es precisamente para las personas que pagaron por el curso para las personas que están siendo partes de la clase y que incluso puede ser reutilizado en distintas maneras qué aspectos tenemos que tener en consideración precisamente cuando queremos que estos discursos que estamos formando cuando estamos hablando del cine tienen una mayor vigencia que el puro comentario casual que estamos teniendo qué es lo que se debe de considerar mira yo creo que has dado en un punto brutal y es como maestro por ejemplo como maestro universitario híjole de repente en el momento en que te mandan a tu casa tú tienes pero vamos a poner un ejemplo digamos que yo tengo preparada la clase de la historia del cine no y entonces yo tengo yo tenía preparado pues ahí en youtube a lo mejor los vídeos de la llegada del tren de lo mierda y es de esto del otro bla bla no y tú das tu clase presencial y en lo que das tu clase presencial hace muchos años tenía estos vhs ya hasta casi espoteados o luego los digo empezaron los dvds y espotear un dvd y un blu-ray es lo peor que te puede pasar en el mundo o sea a nivel a nivel docencia es lo peor que le pudo pasar a cualquiera o sea todo esto cuando dices búscate la escena entonces yo agarro una película de estas no y búscate la escena tal y tal y dices qué chinga no entonces bueno pero cuando de repente entonces daba tus clases así de esta manera en el momento que te mandan a lo virtual viene el primer choque de cualquier maestro no importa la clase ok pero viene el primer choque y es primero cómo vas a mantener la atención de alguien aquí o sea porque de repente hay gente que puede apagar su cámara hay gente lo que tú quieras que el chiste que tienes que mantener la atención y segunda final de cuentas tienes que empezar a ver cómo empiezas a hacer estos hacer uso de otro tipo de herramientas digo que te apoyen a ti dependiendo lo que dure tu clase pero creo que eso es lo importante o sea yo lo que hice y tuve que hacer es aprender un poco de lo que tú estás haciendo en este momento o sea este juego de conocer que hay algo que se llama el obs conocer algo que hay que este plataformas para producciones conocer algo que puedes hacer o sea hasta tus propios porque no puedes contar con un equipo con un crew no de televisión o de canal y pensé lo que tú quieras que te va a pos producir todo lo que no tienes que convertirte en ese hombre orquesta y tienes obviamente que entregar cosas más allá tanto para los alumnos como para tus cosas individuales y honestamente también creo que a final de cuentas se convienen se convierte en un doble reto para uno no de preparación de las cosas pues ya no es solamente hablar de Lumiere porque ya estás hablando aquí cuando estás en presencial vas volteas haces muchas cosas te paras de cabeza lo que tú quieras cuando solamente te puedes quedar aquí en la silla tienes que empezar a ver si sacas en lugar de un vídeo cinco vídeos sobre la llegada del tren o sobre el viaje a la luna o te empiezas a encontrar anécdotas o empiezas a hablar también de alguien o empiezas a hacer uso por ejemplo una de las cosas que me ha llamado la atención que me ha fascinado es tenía hace mucho tiempo que no usaba todos los making of y lo que han dicho las demás personas sobre una obra entonces por ejemplo yo decía por ejemplo yo para qué te explico el efecto Kuleshoff si Hitchcock lo explica a poca madre entonces ahí va Hitchcock play y Hitchcock y lo usas y ves tu clase como un programa un poco por ahí me explicó en donde empieza ahí está exactamente no esta es la forma del efecto Kuleshoff y así como tú lo estás produciendo tú estás produciendo esta masterclass de esta clase y en ese momento es como si dijéramos wey les voy a dejar lo que dice el maestro Hitchcock sobre tal cosa y después ves el vídeo y tú lo estás viendo por internet o sea por youtube y terminando el vídeo ya empiezas a repartir bueno ahora sí que qué pensaron qué hicieron pero además vamos a ver el efecto Kuleshoff original y después vamos a descubrirlo en tal película y tienes que preparar sobre el efecto Kuleshoff 2, 3, 4, 5 ejemplos y te llevas días o sea puedes llevar mucho tiempo preparando dos minutos de clase cabo y eso yo creo que es lo que se merece alguien que uno si es un curso que está pagándote por un curso creo que es importante pero dos también cualquier estudiante que está pagando por su colegiatura merece obviamente que un maestro se actualice merece que un maestro obviamente pues le eche más ganas merece también que un maestro a final de cuentas pues trate de hacer su clase mucho más amena wey y y creo que a final de cuentas son de las cosas que se van a quedar post pandemia yo sigo pensando que esto que estás haciendo tú y llevas muchos años haciéndolo desde antes de la pandemia teniendo estos enlaces con la gente estas conversaciones yo creo que van a seguir pasando o sea se va a quedar y perdón pero a final de cuentas es poca madre cuando te encuentras un espacio como el tuyo que no es nada más estar viéndolo por ver o sea que sólo ilustraron con un trailer no wey hay más allá hay más hay más de dos horas de horas nálega para preparar un comentario de dos minutos o sea en producción en postproducción en preproducción creo que eso es lo más fregón que puede pasar y creo que además también hay que valorarlo uno yo te decía ahora estoy preparando una clase de oliverstone y llevo dos semanas preparando una clase de oliverstone y de repente empiezan con dices wey no hay nada en google por decirte una cosa de algún material que necesito encontrar de no o en algún buscador o en algún tal cosa luego libros dices wey hace años que no tengo que buscar tal libro cómo lo vamos leyendo cómo lo voy bajando cómo le voy haciendo y de repente también te vas dando cuenta que dices wey si nadie está hablando de este tema pues por qué no entonces es lo que voy a tener que hablar yo no o sea dando una clase pero estaba yo preparando una clase de spielberg por ejemplo y decías tú puta wey cómo das una clase de spielberg de dos horas en donde no tenga nada que ver con el documental que acaba de sacar o sea que se acaba de salir de spielberg no entonces te lleva esos son los retos ahora de dar clases esos son los retos de crear cursos que funcionen esos son los retos también padrísimos de poder abrir discusiones de poder abrir charlas y sobre todo eso te lo da que conozcas lo que puedes hacer con una computadora que puedas jugar con dos cámaras que puedas jugar con con poner vídeo que puedas jugar con cambiar filtros que pasa y eso poco a poco si te fijas en la pandemia se ha ido dando poco poco de una manera muy curiosa y cuando le das clases a los chavos estos mendigos ya wey te llevan diez y ventajas o sea o sea ya de repente ves al profe con cuernos dice tú que a quién está poniéndole los cuernos al profe no la cara de no sé qué es wey porque estos ya modifican y mueven como tony stark no así de permítame ahorita tú a decir entonces empieza a ver dan entonces el pajarito de dan campos y el de twitter yo lo muevo y empiezan a hacerte así ya está profe ya los yo tengo 49 años wey denme chance denme chance de que se empargen mis hijos no mames ya manejan esto como hachas y tú dices wey cómo diablos los vas a mantener y fíjate que ahorita estás mencionando yo pasé por mi etapa docente este hace más de 10 años antes de verme de venir para acá y precisamente en el rollo en el que yo trabajaba era implementar herramientas de autoaprendizaje ahora así que a mí me tocó preparar esto hace 12 años este aproximadamente y también se notaba cierta reticencia depende mucho por la onda generacional porque recordemos que hasta que cumplimos 35 años toda ventaja tecnológica es la onda va a revolucionar llegas a los 36 años y de ahí en adelante cualquier reforma tecnológica es el diablo esas cosas no se usan eso es nada más pura deformación o sea tenemos esa si es una brecha generacional si hay edades en las cuales se cambia qué tan fácil nos adaptamos a estas cuestiones este y por ejemplo una cosa que yo implementaba mucho en aquel entonces apenas empezaba twitter si eran de las primeras cuentas y es de que a ver saquen sus celulares chavos aquí va a haber una estoy proyectando una pantalla nada más pónganse en este hashtags aquí vamos a tener la discusión paralela porque era detalles y era como te digo hace 12 años 12 13 años aproximadamente 2006 2008 la hijo si este 2006 2007 aproximadamente detalles de redes sociales que ahorita son omnipresentes omnipresentes ahorita estamos más que nada pegados a los celulares pero era de que a ver en aquel entonces sé que deberme a mí a tener el celular probablemente prefieran tener el celular ahorita que están en clases remotas deberme a mí en esta pantalla a estar con otra ventanita dentro de la computadora viendo su serie de netflix es peor o sea tenemos que competir contra eso literalmente si si hay una competencia pero la cuestión es cómo lo implementamos entonces ok todos estamos haciendo un watch party en este caso de prime video tenemos este hashtag vamos a discutir de la película los comentarios donde vean ustedes un error de cámara marquen lo de volado con el minuto y los vamos a discutir al final entonces tenías a los chavos en ese momento es refocalizarlos y distraerlos pero con el propósito en este caso del análisis de una película bueno en aquel entonces no era comprar en vídeo pero otros detalles pero era precisamente de implementar esas cuestiones sin embargo hay un pequeño detalle que curiosamente con los manejos de tecnología y lo que mencionaba yo hace rato sobre qué efímero es la información en estos momentos y cómo tenemos que prepararla curiosamente más para que tal vez se aprecie menos el trabajo y es algo que puede ser frustrante pero también es ventajoso porque hay materiales en clases que tú tienes o en vídeos que uno puede preparar o en audios en lo que sea que de repente te lo encuentras años después y dices esto sigue siendo vigente o tal vez solo le haces un adendum y ahorita que mencionabas de oliver stone me acordé y literalmente si me vieron distribuido es porque estaba buscando en mis archivos había un podcast que era a mí me encantaba mucho de film talk este conducido por dos cuates uno en eeuu y otro en irlanda básicamente lo que hacemos nosotros pero más internacionales en este momento y ellos tienen una de las mejores entrevistas que he escuchado con oliver stone el podcast ahorita es imposible de conseguir yo afortunadamente tengo algunos de los archivos que literalmente estaba buscando de que acá y pérenme déjenme ver si todavía lo tengo este porque es una entrevista que tuvieron de la nada porque era de que en un periodo en el cual es difícil de conseguir al director o no de entrevistas o cosas por el estilo en un podcast que actualmente tú lo buscas en internet no existe y es curioso puede ser frustrante porque a final de cuentas es información que te puede enriquecer en este caso la discusión sobre un director en particular sobre el tema pero que simple y sencillamente ya no está disponible entonces también es 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 curioso porque cobra un nuevo valor lo que nosotros tenemos que buscar si uno trabaja como divulgador en este caso divulgador cinematográfico ya sea nivel casual o a nivel educativo pero es curioso porque cobra otro valor y también tenemos que ser conscientes nuevamente y si insisto mucho con la si que tenga una trascendencia pero también curiosamente con el manejo del archivo por lo que acabo de mencionar o sea hay información que puede ser valiosa oye tu clase que bueno que la diste en zoom pero nadie la grabó pues bueno ahí se quedó con los alumnos uno dice que tuvo un buen desempeño pero también de repente son esos detalles en los cuales pues sabes que esta información podría tener una una vida mucho mayor o bueno igual la puedes preparar después porque quién sabe si después se caiga el internet y se borre pero bueno ya son reflexiones tal vez por otro tema no no pero yo creo que otra vez seguimos en seguimos llegando a cómo cómo estamos empezando a modificar la información cinematográfica para las diferentes cosas que tenemos que hacer para dar una clase para para obviamente para sacar en internet para sacarlo en radio para sacar todo rollo y también a final de cuentas ha sido muy interesante lo a mí me ha llamado mucho la atención también en esta pandemia realmente hay cosas que se me han levantado y hay cosas que se me han caído o sea por ejemplo realmente he llegado en esta pandemia a respetar muchísimo a gente que salía en youtube por ejemplo y que realmente me valía madres no o sea que dices wey o sea ya estoy harto y mis hijos de repente por ejemplo ya me sacan cada cosa wey y yo es y realmente digo wey a ver enséñame ahora sí enséñame el canal no y y cosas que no me hubiera imaginado que de repente están viendo ellos no o sea cuando a mí me pidieron en esta manera ya quítame la televisión de mi recámara y como el castigo en mi edad era apaga la televisión cabrón ahora no wey no 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 y es mi hija que es fan de todo el anime y toda la parte coreana y está en segundo de prepa y de repente te saca y te dice mira lo que están dibujando tal dijo que está que te dice mira esto y ahora el nuevo doctor y dices por dónde estamos por dónde le están agarrando y luego cómo lo vas a adaptar también esa parte a temas de conversación y cómo lo sacas también como te empiezas tú también a nutrir dices ok cómo hago con toda esta información y cómo la voy a adecuar para podérsela también decir a los otros en un programa de radio en un programa de youtube o en un programa de lo que tú quieras y honesto perdón me acordé de ese me me tenía que ilustrar es que exactamente también en esta parte te empiezas a te empiezas a este te empiezas cómo se llama te empiezas a convertir y ahí te va otra de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención y es una de las cuestiones que platicaba yo va a salir y va a salir pronto en el canal de youtube pero yo platicaba con miguel mía platicamos de cómo también se han convertido las cosas en esta pandemia en algo muy común y perdonables a qué me refiero por ejemplo que de repente yo estoy platicando contigo y de repente podemos oír al de los tamales o sea y estas tamales no que no es que no o estoy yo aquí platicando de repente puedes oír a mi perra o sea que está aquí a un lado no ahí está y de repente pasa mi hijo no o de repente está están haciendo la limpieza y de repente pasa por atrás la señora no y tú estás dando tu clase este o estás en una junta con tu jefe mande y te empiezan a hablar por ejemplo y estás en una entrevista ya me voy a dormir y mi hijo te dice bueno ya me voy a dormir entonces le digo no güey no te vas a dormir ven y te despides y estamos en un programa en vivo y tiene que venir la larilla mosquitera ven ahora ven y te despide de su padre porque ya se va a dormir no ahí está por ejemplo no y yo lo que decía es ahora viene la post pandemia hasta qué momento todo eso ya de repente va a ser igual de perdonable güey porque antes de irnos a la pandemia te acuerdas de la famosa foto del reportero que está dando y la esposa está agarrando al niño no te acuerdas de ese gran vídeo por ejemplo y se convirtió ahora güey todos lo hacemos todo pasa pasa este tipo de cosas pues imagínate que de repente ya va a llegar se acaba la pandemia y dices bueno en qué momento pues vas a agarrar y vas voy a estar contigo platicando y se va a ver mal o ya no se va a ver mal que esté mi perra que esté el de los que pase contigo el de los tamales le permitan un segundo porque están tocando espérame no estás en clase y también eso eso también nos vino a cambiar muchísimo hablando de cine hablando pero estoy hablando del manejo del medio o sea no importa en lo que estés cuando tú puedes post producir grabar un podcast grabar un vídeo y una crítica me parece perfecto pero nunca me habían interrumpido más como en esta pandemia el de los tamales el de los colchones el del fierro viejo el de mi perra el de mi hijo el de ya llegó el agua el de ya y dices tú santo cristo bendito es impresionante todo lo que pasa a tu alrededor para poder grabar dos minutos de una crítica de cine que de repente ya valió o sea ya valió porque tienes este entorno también y es curioso decir sobre eso a final de cuentas son parte de las lecciones y yo te platicaba previamente de de esta charla ahí sí depende también el enfoque que uno le quiera dar y yo por eso hacía mucho la conversión tal vez en podcast en radio y el radio que te lo disfrata como podcast etcétera que a final de cuentas también ahí se nota también el cuidado he tenido charlas con compañeros en los cuales no yo trabajo en medios y cuido la calidad y todo y fue de tenemos una entrevista ok y yo era el único que tenía un micrófono decente grabando y fue oye si tú le tienes tanto cuidado y tanto respeto a los medios porque cuando te entrevistan en otro medio sólo porque sea digital no le planteas el mismo cuidado y fue así no no es que esto es diciendo no 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 o sea también recordemos que si tenemos cuestiones que son llamémosle perdonables que en realidad no hay nada que perdonar es parte de la naturaleza y a final de cuentas te agrega es un reflejo del momento social cultural que estamos viviendo y se ve en las películas se ve se ve reflejado en otras cuestiones pero también la cuestión es que eso precisamente te ayuda como para entender en este caso el contexto de lo que estamos viendo en este caso es una grabación oye son momentos que humanizan antes efectivamente esto esto que acaba acabas de mencionar ni de chiste lo deberíamos de ver este en una producción televisiva en una entrevista en un en un o sea por ejemplo estamos entrevistando en morelia o en guadalajara que nos hemos encontrado es si de repente dices no no por eso tienes el recinto y es para respetar tanto el medio y la comunicación entonces también son lugares no es por despreciar ni nada y tampoco es porque nuevamente se tenga que perdonar porque no hay absolutamente nada que perdonar pero te ayuda precisamente también como para entender cómo hay estas distintos estos distintos tonos estas variantes dentro del mismo mismo mensaje pero bueno si yo creo que sí ahora también dentro de la parte cinematográfica y regresando a la parte claro es 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 esta poca madre yo no sé tú pero a mí me ha llamado mucho la atención también que gracias a esta pandemia he tenido tiempo un poco de empezar a volver a leer y volver a releer y a rever a grandes compañeros o sea por ejemplo yo no yo no le había había escuchado por ejemplo al mismo alex montiel no alex montiel que de repente llega y es un es un torbellino que revuelve a decir revuelve pues todo no o sea los la crítica a los críticos a los grandes bla bla lo que tú quieras y tiene un estilo y es interesante y es muy cagado y a la gente le gusta y puede ser debatible y a algunos les puede cagar a otros no les puede cagar lo que tú quieras pero hace hace su chamba sabe lo que quiere hacer como y si habla de cine tiene un canal de youtube y cómo sabe cómo manejarlo y entrega no y de repente con esta pandemia muchos empezamos a decir wey a ver cómo nos vamos a enfrentar algo lo mismo que te pasó a ti cuántos tienes más experiencia por ejemplo que yo y en esta parte de del manejo del medio online de tu coño pues wey también muy cagado porque de repente empiezas a redescubrir y dices wey es que dan ya lo lleva haciendo yo llevo un año o sea y aquí cómo y ahí qué pasaba pues lo primero que yo te dije es wey cómo es posible cómo le hiciste cómo pusiste las dos pantallas cómo hiciste algo y tienes que empezarte a acercar a gente que ya llevaban eso y eso me pasaba a mí y siempre pasaba un poco en generación cuando tú leías a gustavo garcía al maestro que paz descanse cuando leías a mucha banda o sea el mismo rafa viña a luis a este garcia saú garcia riera a ya la todos ellos wey pues llegabas y los leías en el periódico y entonces de repente eran las discusiones y las charlas de cómo empezaste a escribir cómo diablos siempre tratas obviamente de pegarte con el que está experimentado para tratar de aprender algo y creo que esta pandemia también el cine tuvo que adecuarse a eso y se tuvo se abrieron muchísimos lugares donde se comenta de cine la gente puede ver lo que piensa un ciento cincuenta personas de la misma película en nada y eso también nos ha llevado a un reto de tratar de entregarle a la gente un punto de vista pues diferente personal este a lo mejor más analítico o a lo mejor más vale madrista con un estilo propio no y ya sean radio ya sean podcast ya como lo platicamos este y eso también ha sido fascinante y eso a mí se me hace que debe ser de las cosas que se deben de quedar o sea y de que también hemos aprendido a revalorar todos los medios hemos aprendido yo siento que en este año hemos revalorado los podcast hemos revalorado el youtube hemos revalorado la tele o sea si alguien sigue yendo a hacer tele o sea los que van y comentan tele y obviamente también la palabra escrita no también y eso ha sido padre y ojalá también aporte para que a la hora del análisis y la crítica cinematográfica el espectador obviamente sea el más beneficiado y vea que hay muchas opciones más y que escoja y que se acerque a la crítica y que le den un papel importante interesante que yo sí creo que tiene a alguien que te puede ayudar a orientar sobre alguna película sobre darte un punto de vista no desde luego y a final de cuentas también es parte de lo que mencionabas y me llamó la atención que mencionas por ejemplo este a álex montiel efectivamente porque son son partes de lo que uno tiene que revalorizar no necesariamente en personas o en figuras pero es a mí me pasó en el caso con chumel que yo lo criticaba y lo que tú quieras después lo fui a ver en teatro y dije a caray o sea podré no estar de acuerdo con lo que hace podrá no gustarme lo que tú quieras sin embargo es donde carajo vi lo vi ya en este caso digamos desmitificándolo como persona en otro entorno completamente dices sabes que me guste no me guste respeto su trabajo y es precisamente parte de esto respetar el medio respetar a las personas respetar el trabajo porque a final de cuentas es curioso porque estos ciclos nos ayudan a entender otras perspectivas que tal vez por limitantes porque estamos en un enfoque personal con una cuestión y tal vez no éramos consciente de otros aspectos en los cuales funcionaban a final de cuentas y todo esto ayuda precisamente para enriquecer que creo que es lo que siempre debemos de buscar enriquecer el discurso y enriquecer pues nuestra visión con todas estas perspectivas y ya prácticamente para terminar Silvestre a ti te podemos encontrar en varios lugares esta es la sección del shameless plug como yo le digo principalmente en tu canal en youtube chin ahí me evidencié no he terminado de ver no he visto el vídeo más reciente pero bueno ahí pueden ver en las rayitas que están este algunos este está muy cotorro precisamente la charla con Rivera este calderón este bueno nada más por mencionar los más recientes que más encontramos en este caso en en tu canal este silvestre lpb así es como lo encuentran en en youtube que más tenemos por acá mi estimado mira ahí ha sido algo bastante padre que que también empezó a salir en esta pandemia obviamente me he dedicado a recopilar obviamente las charlas las entrevistas que he tenido a lo largo de muchos años con mucha gente está literalmente dos líneas no dos listas de reproducción las nacionales las internacionales por ahí digo que son las coberturas obviamente por ahí te puedes encontrar muchas otras cosas pero este pero realmente ahora le estoy metiendo muchas ganas a y ha sido delicioso reencontrarme con amigos así como tú con amigos como como pontón como dani perea como muchos cuates no realmente platicas de lo que se te pega la gana platicamos de cine platicamos no de cine platicas de música platicas de política platicas de todo lo que quieras y realmente ha sido una experiencia padrísima no y eso es lo que es en en el mío en mi canal donde puedo hablar de cine y donde puedo hablar de la regalada gana y está por el otro lado por ejemplo también está la otra parte que es filmoteca digital si tú ves ahí al canal de youtube de filmoteca digital por ahí ahorita que lo busques filmoteca es totalmente de cine está especializado en cine donde meto las críticas donde de repente ahí está es es el programa donde que sacamos en en tebut lab que es el canal de televisión de la universidad de las américas y en donde están toda la parte de críticas está la cobertura de los oscars ahí estaba miguel canes saludos a miguel a este miguelito este y está por ahí luego también está en facebook está la página oficial que también la tenías por ahí guardada está el facebook exactamente está que más posibles el instagram está ahí está exactamente está el instagram y está el twitter no obviamente que también ahí está donde ahí se puede se puede se pueden poner en contacto con cualquiera de estos medios de ahí estoy este promiéndolo platicando esa foto de bellas artes que ves ahí que está pasando por ahí hijo es una fotaza y este es una foto y es de mi hermano mi hermano es arquitecto y está tomando fotografía está muy cabrón ese güey está tomando unas fotos brutales pues mira aprovechando este gerardo lópez portillo ve entonces aquí lo encuentran y pues mira no lo seguía pero no desconocía ya ya lo conozco ya tenemos el acercamiento ya se llevaron esa recomendación extra además este si de repente no me interesa el cine me interesa la fotografía pues qué crees aquí también tenemos algo de fotografía está padre y pues bueno ya hay en lo más que se pueda de verdad yo te quiero agradecer ahí está la página esta es la página web en donde están pues ahí está ahora sí que un poco el resumen de todo lo que lo que hemos dado de vueltas y mil gracias no sabes de veras obviamente qué placer es platicar contigo güey podemos quedarnos esto estaba cronometrado como para hace 20 minutos pero no se puso tan tan buena la conversión la charla que por eso dije no pues espérenme tantito o sea si también tenemos límites no crean no nos vamos a durar las dos horas este tal vez mejor mejor lo vamos dosificando este pero no al contrario es un auténtico placer muchísimas gracias por aceptar la invitación me acuerdo que lo habíamos platicado hace algunos tweets digo en vía tweet hace algún tiempo y de repente fue de que oye este creo que te falta daniel recuerda que tienes que contactar aprovecha que tienes este pues en este caso la confiesa y el acercamiento y nuevamente en serio muchísimas gracias silvestre porque es un auténtico placer platicar en este caso de algo que bueno a los dos nos nos fascina nos apasiona como es el cine no hombre al revés un gusto de verdad y además también y y también cuando hacemos las listas de fin de año no y de torre este año yo súper queré mal por todo la bronca que había pasado por todo lo que hemos pasado yo también pero ha sido siempre una delicia realmente platicar te digo que te sigo te digo que te oigo dale un fuerte abrazo a eric hace mucho también que no lo veo hace mucho que no veo a muchos pero dale un fuerte abrazo eric dale un fuerte abrazo ernesto que a los dos obviamente los oigo los sigo y los veo igual que a ti gracias de ver y síguete cuidando que espero que todo el mundo esté bien contigo y en casa no sé cómo va tu covid todo bien pues a mí mira yo recibí mi vacuna en diciembre que fue cuando me dio el covid afortunadamente lo sobreviví entonces este ya estamos si ya este afortunadamente fue un caso medio este de hecho ni por eso ni lo comenté porque bueno es otra historia este afortunadamente todo bien este gracias por por eso y los que nos están viendo síganse cuidando ya tenemos las vacunas más cercanas este ahorita están como tengo familiares académicos sé que están vacunando particularmente en eso pero pues nos cuesta poquito menos este esperarnos y si tenemos que salir lo que sea siempre con todas las precauciones aprovecho rapidísimo que lo que lo mencionaste si buscan precisamente el cinefil cine files en el volumen 13 hay no no es de mala suerte tenemos precisamente la lista con el que me que me diste permiso precisamente para compartir aquí tenemos presente las las listas compilatorias de lo mejor del año se sacaron en total 14 14 ediciones 14 años lo mejor del cine lo pueden encontrar y precisamente tenemos estas ediciones donde nos hiciste el honor de compartirnos este tu lista y este es un shameless blog personal recuerden que no solamente hablamos de cine si quieren saber acerca de tecnología tengo dos canales uno en tiktok donde de repente damos videitos rápidos con las noticias pero estoy colaborando precisamente con daily tech news show con la versión en español de noticias de tecnología express en donde literalmente en cinco minutos bueno a veces seis meses porque digo seis meses seis minutos porque le meten publicidad pero tengo que pagar las cuentas entonces este en cinco o seis minutos aproximadamente se enteran de las noticias más importantes en el mundo de la tecnología lo pueden encontrar literalmente en todos lados y les va a aparecer precisamente más adelante una liguita por aquí para que sepan dónde están las ligas en spotify en apple podcast noticias de tecnología express o ntx es producido para su brillante en el sí y bueno ya con esos shameless blogs terminamos ya saben dónde seguir a silvestre principalmente bueno ya tienen el moda el moda hay la nave nodriza perdón este y desde luego en sus distintas redes sociales gracias a todos los que nos apoyan en twitch precisamente con sus suscripciones a ustedes no les cuesta nada le quitan un par de de dinero de jeff besos que de hecho se lo iba a quitar su ex esposa entonces ya mejor este se lo quitan desde antes lo colaboran acá en nuestra página en patreon también nos echan a mano y van a ver los nombres de todos los que nos apoyan a continuación gracias a todos los que nos estuvieron acompañando gracias a los que nos van a escuchar cuando esto esté como audio descargable y desde luego silvestre muchas gracias por tu tiempo tu experiencia y pues por el cotorreo que se puso rete bueno hay que hay que repetir hay que hacer segunda parte encantado de la vida un gustazo y un saludo a toda la gente que nos oyó y nos dio exacto y vámonos gracias a todos los que nos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.